y en las mujeres es una segunda patología más frecuente. La litiés renal es un trastorno que ha padecido desde millones o miles de años antes de CRISP, incluso en las momias egipcias, en los habitantes de Arizona, etc. Entonces es una patología muy antigua que hasta ahora todavía lo seguimos manejando y muy poco hemos avanzado en el manejo de este tratamiento de cálculos renales. Sí, que tiene una prevalencia en el mundo o en los países industrializados el 10% de su población y a lo largo de la vida se presenta en 1 al 15%. En España tenemos en el 5% de la población y principalmente en el varón y mujer es tres veces más en el varón. Y esto está relacionado con la obesidad y con los estilos de vida que adopta el ser humano. Es superior en la raza blanca frente a la raza negra. También su incidencia se dice que en nuestro país, en el Perú, se ha presentado aproximadamente en un promedio de vida a los 30 años, a 40 años de edad. Y está relacionado con el auge de la minería y por ende con el aumento de casos de obesidad en nuestro país. La incidencia pues ha aumentado después de los 20 años de edad, es máxima a los 40, 60 años. Este es un reporte de la Sociedad Europea de Nefrología y en las mujeres es bimodal. O sea, hay dos picos en los 40, 60 años y tras los 60 años de edad. Tras los 60 años está relacionado con el sistema hormonal, principalmente con los estrógenos. Y también se dice que los cálculos de por sí, como estamos en los países industrializados, aumentan los meses cálidos, o sea, en los meses de verano, porque hay bastante deshidratación y esto condiciona cálculos. Se ha visto también cálculos, principalmente en los médicos, pero aquellos médicos que están sujetos a intervenciones quirúrgicas prolongadas. Ha habido estudios en la Cayetana Heredia y en el Hospital Oaiza, donde se ha visto la incidencia de cálculos en médicos residentes. Pero se ha visto esto principalmente aquellos residentes que hacen la parte quirúrgica, porque los residentes, por no perderse un acto quirúrgico, como están en práctica y en aprendizaje, se inhiben o prefieren no ir a servicios higiénicos con la finalidad de que no pierdan su auto quirúrgico y eso condiciona la formación de cálculos. Es así que la probabilidad de expulsión de cálculos en las vías respiratorias bajas tiene su incidencia más alta, de acuerdo, de a cómo se va presentando el lugar de ubicación de los cálculos. Si aquellos cálculos tienen una ubicación más distal, tienen mayor probabilidad de ser expulsados. Es así que tenemos en el ureter proximal su expulsión espontánea es de 25%, en el ureter medio su expulsión espontánea es de 45% y en el ureter distal de un 75%. Y si vemos cálculos en la vejiga, uretro vesical es un 79%. Y acá vemos la composición de los cálculos. Hay varios tipos de cálculos, lógicamente. Hay oxalato cálcico, hay cálculos de fosfato cálcico, hay cálculos de ácido úrico, hay cálculos de estruita y de cistina. Pero los cálculos con mucho más frecuencia que se presentan en un 55% a 60% son los oxalato cálcicos, que es de etiología idiopática y también está relacionada con el hipercalciuria o el hiperuricosuria. Entonces estas patologías tienen mucha más relación con, por ejemplo, la hiperuricosuria en los varones con el aumento del ácido úrico. Y en la radiología, ¿cómo vamos a ver? Imágenes radiopacas, no radiolúcidas, como se ve en el ácido úrico o en los cálculos de ácido úrico. No son radiolúcidos, acá sí son radiopacas. O, como les dije, tampoco como los cálculos por medicamentos, como el uso de antirretrovirales como el indinavir. Acá se ve cálculos radiolúcidos. Los pacientes que reciben indinavir, aquellos pacientes con tratamiento antirretroviral por VIH o hepatitis, tienen estos cálculos radiolúcidos. El segundo cálculo con frecuencia de incidencia es aquellos cálculos procedentes del fosfato cálcico, que se presentan en un 10 a 15 por ciento. No tiene otra etiología conocida, pero se puede ver en la radiología cálculos radiopacos como el oxalato cálcico. Los cálculos de ácido úrico se presentan en un 6 por ciento, es de origen idiopática y por hiperuricemias que se ven radiolúcidos en la radiología. O la de estruita, que se ven por procesos infecciosos, que son gérmenes de ureaza. Entonces vemos los cálculos con mayor frecuencia que representan es el oxalato cálcico de incidencia, el que le sigue es fosfato cálcico y el que le sigue es estruita. Las estruitas se pueden ver también poco radiopacos, y los cálculos de cistina, que es genético. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes en esto? Hay factores externos, también hay factores internos o intrínsecos. Los factores llevan a una deshidratación o el intenso calor que nos llevan a la deshidratación. Puede condicionar los cálculos por las excepciones constantes subsecuentemente, o los ambientes calurosos que nos llevan a la deshidratación y no se hidratan adecuadamente. O los profesionales que no permiten frecuente uso de cuartos de baño, o sea, los servicios higiénicos, los profesionales como los médicos, principalmente los residentes, por no perderse el acto operatorio, como está en formación, por ejemplo, en Loaiza Cayetana y Urella tienen residentes, más de mil residentes, y en cirugía tengamos, por ejemplo, en neurocirugía, cuatro o cinco, y hay rotantes de otras especialidades. Entonces, están acechos a entrar al acto quirúrgico. El residente llevado misionero pierde el acto quirúrgico y, pues, por no perder eso, se aguantan estos profesionales de usar frecuentemente los cuartos de baño y de esa forma se condicionan a la formación de cálculos. Así como las dietas, la baja ingesta de hídrico, de sustancias de líquidos, la dieta rica en sal o pobre en calcio o rica en proteína también condiciona. Recordemos que el calcio, el fósforo, el magnesio son importantes también para la formación en el desarrollo de la memoria, el aprendizaje en los niños. Es importante, por eso, darle calcio a estos pequeños para que tengan un buen desarrollo y en la sinapsis, de esa forma, un desarrollo adecuado en la memoria y en el aprendizaje. También hay fármacos que favorecen los cálculos, como lo hemos dicho, los diuréticos de ASA, los corticoides, la aspirina, la vitamina B, como el raquiferol, condicionan la vitamina D en pacientes con artritis de hematología, tienen alta incidencia en formar cálculos. Los pacientes que usan diuréticos de ASA, nefrópatas o cardiópatas, condicionan también formación de cálculos. También los retrovirales, como les dije, el indinavir o las sulfamidas, también condicionan la formación de cálculos. Estos son algunos factores extrínsecos que condicionan cálculos. Y en los factores intrínsecos tenemos los antecedentes genéticos, el aumento de riesgo que produce es tres veces más. La obesidad, el índice de masa corporal aumentado, o el síndrome metabólico por circunferencia abdominal aumentado, sobre todo en las mujeres. Las enfermedades como la diabetes mellitus, que condicionan daño intersticial, renal, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico. La gota aumenta dos veces el riesgo de formación de cálculos. Recordemos que la gota produce hidrouricemia y produce tofos, cálculos por todo lugar. Entonces, es una patología que sí produce dos veces el riesgo de formación de cálculos. Si los factores genéticos producen tres veces, imagínense como un paciente que ya tenga antecedentes de padre, madre, formadores de cálculos, lógicamente que va a formar cálculos. Pero estos antecedentes familiares están relacionados quizá con algunas enfermedades metabólicas. Relacionadas con las hormonas tiroideas o paratiroideas principalmente, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver y estudiar. Las enfermedades renalas o normalidades anatómicas del riñón o enfermedades genéticas, ¿no? La hipercalcemia, principalmente en los pacientes con hiperparatiroidismo de primer grado o las neoplasias o enfermedades de paguete o las arcoidosis, ¿no? O las infecciones urinarias también, ¿no? Orina colonizada por gérmenes de la ureaza. O sea, recordemos los cálculos de estruita, ¿no? Que produce estos gérmenes, formación de cálculos, principalmente por infecciones a repetición, ¿no? Entonces, tenemos un litogénesis urinaria en la formación del origen de cálculos y el origen metabólico. De origen metabólico. Para formar cálculos tienen que pasar estas dos fases, pero cada una de estas tienen cinco episodios. La primera fase, que es la formación del núcleo del cálculo, va a estar dado por una sustancia constructora de base de fondo del núcleo del cálcio. ¿Qué condiciona eso? Como los residuos celulares, los cilindros urinarios o los agregados amorfos o agregados de sales, ¿no? Más el mecanismo que permite la formación de núcleos de cálculo, como principalmente a nivel tubular renal o en las cavidades renales, que va a estar condicionado por precipitaciones intratubulares o inflamaciones uroepiteliales o infecciones urinales de repetición, malformaciones anatómicas, las obstrucciones crónicas, reflujos vesicales, principalmente aquellos pacientes que tienen riñón en la herradura, riñón ectópico, riñón poliquístico, divertículos caliciales o riñones en esponja, ¿no? Esto es el núcleo del cálculo. A esto se va a llamar, se va a promover o se va a haber sustancias promotoras de adhesión a este núcleo del cálculo de sustancias, como que las sustancias mucoides o proteínas ácidas, ¿no? A eso también se agrega la disminución de sustancias inhibidoras de cristales, como que el magnesio, inmunición de zinc, citratos, pirofosfatos, nefrocalistina, o las proteínas de Tamsor-5, o los aminoglucosios o filatos, también a esto se agrega la sobresaturación de sustancias formadoras de cálculos, como son el calcio, el oxalato, el fosfato, el ácido úrico, la cistina y los medicamentos, principalmente como el indinavir, o también algunos estudios que se dan con la nitrofurantoína, o las orinas concentradas. Estos factores asociados de orina concentrada con pH alterado y más sedentarismo, si el pH es ácido, tiene una formación de cálculos, y el pH es alcal, también tiene una formación de cálculos. Estos van a condicionar las maclas y, por ende, formar los cálculos. Esta es más o menos la secuencia de formación de litogenes urinarias de origen metabólico. Es así que podemos ver en esta diapositiva también qué es la hipercalcemia. Recordemos que la hipercalcemia se caracteriza por tener niveles altos de calcio, ¿no?, sérico debido a la alteración metabólica por hiperparatiroidismo primario, sarcoidosis, mieloma, ingesta de sustancias de vitamina D o enfermedad de Paget. El calcio, pues, se une al ácido oxálico o al ácido osfórico, ¿no?, formando sales de fosfato cálcio que da origen a los cálculos. Y en la hipercalciuria, pues, se caracteriza por tener niveles normales de calcio acérico, pero con eliminación de más de 4 milímetros por kilómetro por día de calcio urinario. Es la diferencia. Que puede ser de tipo absortivo o intestinal por excesivo consumo o anal por eliminación exagerada de hipercalciuria, ¿no?, o de calcio. ¿Qué es la hiperoxaculación? La hipercalciuria es la eliminación más de 40 milígamos a día de oxalatos, principalmente del ácido oxalico en orina, dando un origen de litiases cálcicas. El ácido oxálico, pues, reacciona con el calcio, sea por aporte alto de oxalatos en la dieta o endógena, en la alteración metabólica con congénitas enzimáticas de ácido licolico y oxálico, ¿no? Entonces, ¿qué va a condicionar? Esto condiciona la formación de litiasis cálcica, ¿no? La hiperoxaluria exógena también se conoce, pues, como el consumo normal de ácido oxálico, pero en casos de mala absorción intestinal o síndrome de intestino corto, por una resección intestinal, por un traumatismo abdominal o por una neoplasia, estos ambos disminuyen la absorción de ácido grasos, los cuales van a reaccionar, pues, con el calcio a nivel del número intestinal y dejan libre el oxato para mejor absorción. Y de esta forma se hace la hiperoxaluria exógena, ¿no? Entre los alimentos ricos de ácido oxálico tenemos también como la espinaca, la remolacha, las acelgas, el cacao, los frutos secos, la uva, el café, ¿no? Que condicionan también la hiperoxaluria exógena. El consumo más de 500 miligramos de vitamina C aumenta los niveles de ácido oxálico urinario, porque el ácido ascórbico se puede metabolizar a eritrosa o ácido oxálico, ¿no? ¿Qué es la hiperuricosuria, no? Cuando hay eliminación de ácido úrico por mayor de 600 miligramos por decilitro, que puede ser de origen exógeno o endógeno, ¿no? Por lo general el ácido úrico se une, pues, al sodio y forma cálculos de uratos sódicos. El 25% de los gotosos sufren litiásis, principalmente si se trata de úricos úricos, ¿no? Y el pH es ácido acá en la orina y la deficiencia de glucosaminoglicanos urinarios aumenta el riesgo de precipitar y generar cálculos, ¿no? Que es al revés en los cálculos de oxalato cálcico, el pH es álcal, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología de la litiásis renal en la formación y el desarrollo de la sintomatología, principalmente en el dolor? Si hay un cálculo renal o una litiásis renal, va a haber, lógicamente, una obstrucción de vías urinarias y, por ende, va a haber una estasia urinaria subyacente y esto va a condicionar un aumento de la presión intracavitaria, lo cual va a desarrollar una distensión muscular del músculo liso, piel uretral, y esto va a producir una distensión de la cápsula renal y, por ende, va a llevar al dolor. ¿Por qué? Porque va a haber receptores de tensión y receptores simpáticos, ¿no? Sistema nervioso simpático que condiciona el dolor, ¿no? Eso es más o menos la fisiopatología del dolor en los cálculos. ¿Y cuál es la clínica de la litiásis renal fija y la litiásis renal en movimiento? La litiásis renal fija en el sistema ejector papilar, pues, es asintomático, produce muy poco dolor o la mayoría de las litiásis con diagnóstico incidental son los que pueden, puede haber hematuria nada más en el examen de orina y podemos pensar en un cálculo si no hay otra causa aparente, ¿no? Pero esto es un cálculo fijo que no produce dolor. Se dice que la incidencia del dolor es del 1 al 10%, pero la hematuria es muy casi común en los exámenes laboratorio y se puede encontrar incidentalmente, ¿no?, la hematuria. Y en los cálculos en el movimiento, en el sistema ejector y papila, el primer síntoma es el dolor. Es súbito, brusco, algunos le llaman lancinante, muy intenso, con reposo no mejora, localizado en fosa lumbar, irradiado en sentido descendente anterior por el trayecto uretral hasta la vejiga. Esta es, ¿no?, de la región lumbar hasta la vejiga y en los genitales externos o la cara interna de los muslos. Entonces, esto es un dolor que es un cálculo migrante, ¿no?, principalmente que va a producir, pues, la segunda sintomatología, la sinología es hematuria, ¿no?, segundo síntoma más frecuente. Después vienen los náuseas, los vómitos, muy comunes, y estreñimiento por hilo reflejo, ¿no? Entonces, en un cálculo, en un movimiento, hay dolor y hay hematuria. En un cálculo fijo, solo hay hematuria y es incidental lo encontrado en un examen de laboratorio aleatorio de orina. Entonces, como vemos, el síntoma de cálculo renal es el dolor de espalda, que ya hemos dicho, si eso en los conductos es migrante y fijo, va a ser un dolor lumbar irradiado hacia los genitales o la cara interna de los muslos. La orina es con sangre o orina turbia, va a haber infecciones urinares a frecuencia o repetición, náuseas, vómitos, asociado al cólico renal, y finalmente, si se agrega al foco infeccioso, fiebre y escolas fríos, si persiste la infección. ¿Qué hacemos entonces en un cálculo? Es importante la anamnesis, la exploración abdominal y el examen físico con una puño-percusión, finalmente las constantes vitales. En la exploración abdominal, el paciente de cúbito dorsal, podemos ver un abdomen blando, depresible, sin signos de peritonitis, tampoco timpanismo por hilo reflejo, pero sí dolor lumbar. En la puño-percusión lumbar, positivo en el lado afectado, muy susceptible al dolor, con una escala de dolor de Evans de uno, de dos, con una escala de dolor de Evans de ocho, de diez, al simple contacto en la puño-percusión. Los constantes vitales, tomar constantes para descartar infección o shock. Siempre es importante hacer un examen completo de orina para ver procesos infecciosos sobreagregados y las funciones vitales si este paciente está séptico, además de tener el cálculo o la litidez renal. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? En casos de dolor, hay que pensar en apendicitis. Siempre pensar en niños principalmente. Diverticulitis, isquemias del mesentero. La isquemia del mesentero es un dolor casi muy parecido al cálculo. Es un dolor que no cede con los analgésicos. Es un dolor constante y es un dolor, pues, así le pongamos varios analgésicos, no cede, regresa el dolor. Entonces, esto, pensar, si es que no es apendicitis, no es diverticulitis, pensar en un isquemia mesentérica o los embarazos estópicos, ¿no? Si pensamos en hematuria, por hematuria hay que pensar en quiste renal, neoplasias de reunión de vejiga, tuberculosis. En el examen común y corriente de nuestro medio, principalmente en las áreas focalizadas como tuberculosis en sandia, pensar la primera posibilidad de tuberculosis renal. Y si vemos obstrucción ureteral extrínseca, pensar en causas digestivas como plastrón, enfermedad de Crohn, o en las causas genitales, masas, abscesos, torsión testicular, ovárica, o vasculares, la embolia renal, antecedentes de fibrilación auricular o aneurismos aortoiliacas, ¿no? Como le hemos dicho ya, la exploración es complementaria, es importante acá en la tira de orina, o el examen completo de orina. La presencia de madurez es muy, muy predictiva, principalmente en sedimento urinario, pero su ausencia no la excluye de la presencia de litiasis. El cambio de pH urinario orienta también, recordemos que el pH ácido orienta a la formación de ácido úrico, o el pH básico a los cálculos de estruvita. Entonces, esto nos va a orientar importante en los exámenes complementarios. La radiografía de abdomen es útil en litiasis radiopacas, permite el diagnóstico y seguimiento en aquellos pacientes que tienen catéter en doble, o catéter en doble J, ¿no? Y la localización, ¿no? El gas o las heces suponen las imágenes en la radiografía, no nos ayuda a verlo. Por eso debe ser bien preparado estos pacientes. Pero recordemos que estos pacientes con dolor no están bien preparados. Por lo tanto, la radiografía no tiene mucha sensibilidad. Solo se ven litiasis radiopacas, no es de elección. Entonces, la radiografía no es de elección, pero nos ayuda a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cuál es la sensibilidad y el valor pronóstico positivo y negativo de cada uno de estos exámenes complementarios. La ecografía abdominal es útil en litiasis radiotransparentes, y en tumores, y informa el grado de la ectasia, ¿no? No visualiza, pues, litiasis en lureter. Esa es la herencia. No tiene buena... Es, como les puedo decir, es operador dependiente. Mucho de la pericia del ecografista y de la preparación del paciente. Si es un paciente que está mal reparado, como se entiende en pacientes con cálculos, porque el dolor es intenso, no deja preparar, y tampoco colabora el paciente, va a ser poco posible encontrar los cálculos en lureter, ¿no? Es de elección en las embarazadas, no la radiografía, no se puede hacer una embarazada, ¿no? O sí es de su ecografía abdominal. La tomografía abdominal, sí, es la mejor prueba, visualiza el 99% de las litiasis, y su aparición, pues, ve la necesidad, la localización, no evalúa la función del aparato excretor elevado y de alta irradiación. Es la diferencia, ¿no? El costo todavía elevado en nuestros tiempos. Y la urografía introsa que está en desuso actualmente. Entonces vemos cómo se debe hacer un diagnóstico de cálculos renales. Primero, siempre se debe hacer una anamnesis, en la cual está prescrita el tiempo de enfermedad, los signos y síntomas, en este caso los síntomas como el dolor, la hematuria, y la característica de este dolor tiene que tener un dolor lancinante, de súbita instalación, irradiados a la región lumbar, hasta las regiones genitales o la cara interna, ¿no? Después la hematuria, descartando todas las enfermedades diferenciales que hemos visto, como la tuberculosis en nuestra región. Es importante la anamnesis. La exploración física. Es importante ver la puñopercusión lumbar en estos pacientes. Ver también los puntos renutoriales para ver si hay procesos infecciosos agregados. La tira de orina nos va a ayudar a ver la hematuria, la leucocituria, o los cristales que vamos a encontrar en el sedimento urinario para ver qué tipo de cálculos. El pH de la orina es importante, como lo hemos dicho, si es un pH ácido, si es un pH ácido, si es un pH álcal, para ver si es un cálculo de estruita o es cálcica, etc. La atención primaria es de gran utilidad la combinación de radiografía simple, abdomen y ecografía. O sea, en un nivel de atención primaria, nivel 1, es importante recurrir a estos medios como la radiografía y la ecografía, porque no tenemos una tomografía en primer nivel de atención. La análisis de litiasis, el estudio metabólico de la orina de 24 horas son importantes. Y acá vemos cómo es la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Por ejemplo, la tomografía tiene una sensibilidad del 96%, una especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 99% y valor predictivo negativo del 94%. Tiene alto grado de sensibilidad y especificidad frente a la ecografía, a la radiografía y a la tira de orina. La tira de orina tiene más sensibilidad que la radiografía, pero tiene baja especificidad. En la práctica clínica, si el dolor es típico o hace maturidad, el diagnóstico clínico es suficiente. La prueba de imagen no sería estrictamente necesaria, no cambiaría la decisión terapéutica. Si tenemos una maturidad y una clínica típica de cálculos, no necesitaríamos. Realizar pruebas radiológicas que irradian discutible en poblaciones de riesgo, principalmente en niños o pacientes con nefrotiasis conocida. La tomografía se reserva para que si hay fiebre, si hay sospecha de cólico complicado y si hay ecografía negativa, para eso se reserva. Los pacientes con litiares ureteres son sometidos a estudios de imagen antes y durante y después del tratamiento. La tomografía supone elevado grado de irradiación, elevado grado de costo económico. Se ha asumido que es conveniente desarrollar una regla de decisiones clínicas que minimice el empleo exagerado de tomografía. Porque recordemos, es de irradiación alta para gestantes y niños o el costo principalmente. La Sociedad Europea de Urología recomienda la ecografía como de emplear en primer episodio de cólico renal o en primer nivel de detención principalmente. Si tenemos una clínica clásica de litiares renal y una hematuria, no necesitamos ecografía ni radiografía. Pero si pensamos en un proceso que no revierte el cuadro, sí podemos hacer una tomografía con contraste o un urotén contrastado. Los cálculos no se ven en la ecografía. Son pequeños y tienden a expulsarse espontáneamente. Recordemos el grado de en qué porcentaje se pueden expulsar los cálculos de acuerdo a la ubicación de los cálculos. Entonces, como les hemos dicho, la ecografía es operador dependiente y paciente dependiente. Si es un paciente colaborador bien preparado con un operador muy bien adiestrado, alta posibilidad de encontrar los cálculos. Pero si es así, lo contrario, va a ser muy difícil encontrar los cálculos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Siempre el tratamiento de elecciones analgésicos. Para empezar, los aines como el diclofenaco. O los opioides, sin caso que nos remitieran, como el tramadol. O metamisol, pero tiene menos eficacia que el diclofenaco. O los anties posmódicos, como la obiscapina, no ofrece beneficios. Sus efectos secundarios son más que efectos beneficiosos. O los antiemétricos, que sí nos puede ayudar al caso de náuseas, vómitos, cuando hay un proceso infeccioso agregado. Incluso los procinéticos, como la metocpromida. Otros tratamientos. La hidratación. En la fase aguda del cólico, evitar sobrehidratación. Si es un proceso de paciente agudo, reciente, con obstrucción bien clavada, vamos a producir una hidronefrosis. Vamos a complicar la situación, aumentar los síntomas. El tiempo libre de dolor, sin evidencias de que el aumento de hidratación facilita la excursión. Por ello, no es recomendable esta medida en la actualidad. Por eso no es recomendable la hidratación en estos pacientitos. Habrá que valorar bien. Recordemos que está obstruido. Lo único que va a producir es más obstrucción, más dolor. La terapia al calor. ¿Es efectiva? Alivia los náuseas y los vómitos. Sí, se puede poner. O las terapias médicas expulsivas. En un reciente estudio de cortes, pues, con una población adulta de 18, 75 años, con un episodio de cólico, se ha demostrado que la terapia de alfa bloqueantes y calcio antagonistas no sugieren un beneficio de expulsión espontánea y aumento de costo y produce más bien aumento en el costo de tratamiento. No se debe hacer terapias de expulsión. Aunque tenemos colegas que hacen terapia de expulsión, pero no es recomendable. La dieta. Existen estudios recomendados, pues, para hacer una dieta normocalórica y baja en proteínas animales, además de suplemento de vitamina C, potasio, magnesio, para prevenir, para la prevención primaria de litiasis, pero sin evidencias científicas, ¿no? ¿Cuándo derivar un especialista? El manejo del cólico nefrítico, la conducta es expectante, ¿no? Los cálculos se expulsan durante las cuatro... Los centros de casos no necesitan ser derivados, pero sin caso que lo necesitaríamos, hay que hacer la interconsulta de urología cuando los cálculos son más de 10 milímetros. No hay expulsión de litos tras el tratamiento conservador, especialmente los litos de cuatro o más de cuatro milímetros, o mucho dolor a pesar de analgésicos. Hay una obstrucción significativa o ya localizada, ¿no? También, cuando hacemos la referencia a urgencias, cuando hay fiebre, empezando un foco infeccioso, dolor irritable con vómitos, el estatus convulsivo. Hay mucha gente que no tiene el umbral de dolor alto, entonces convulsiona con al mínimo dolor. Las embarazadas, los pacientes que están en oligonuria, o las obstrucciones en trasplante renal, o los fracasos renal agudos, o tienen falla renal aguda. Por cálculos, por obstrucción. Entonces, ¿cuáles son criterios quirúrgicos? Se dice más de cinco milímetros, con un lito infectado, con una falla en tratamiento médico, construcción bilateral, riñón único con obstrucción, o dolor y vómitos no controlables. Bueno, muchachos, terminamos nuestra clase. Yo creo que ha sido más claro. Rubelito, ¿está por ahí? Ok, Estrella, ¿está por ahí? Sí, doctor, dígame. Listo, Estrellita, terminamos nuestra clase. Entonces, para la próxima clase tenemos que hacer casos clínicos. Vamos a repasar, principalmente la parte clínica que hemos hecho por segundo examen. Como un repaso, además, para ustedes, para el segundo examen, y si va sacando 18, 19, 20, digo, 16, 17, ¿no? Gracias.